Entonces, nada, cuando nace chico, yo me estaba preparando mentalmente porque yo sabía que tenía que hacer el desapego de él temprano porque me tenía que ir para México. Prácticamente ya yo había preparado todo mi viaje. Lo iba a dejar con mi madre y pues nada, así lo hice. Nació, le di su cariñito, pero en enero 2 arranqué de nuevo. ¿Qué tan difícil fue ese proceso de tú tener un hijo y estudiar medicina? Porque estudiar medicina consume mucho y ser madre también consume mucho. No, porque lo que pasa que ya en esta parte ya yo era médico y era especialista. O sea, aquí lo que me tocaba era ser el fellow, o sea, hacer la subespecialidad. Y fueron, fue un año y lo que hice fue, me fui sin regreso. O sea, dentro de ese año me tocaban 15 días de vacaciones y lo que decidí fue irme. Yo decidí irme, terminar y arrancar. O sea, no, no, no quise venir a mitad porque sabía que si venía a mitad de año en una supuesta vacación no me iba a querer regresar. Entonces, preferí irme y terminar todo, todo el proceso de la fertilidad y ya regresé para estar con mi chiquito. Ok. ¿Fuiste madre soltera con chicos? Sí, fui madre soltera. ¿Y cómo fue ese proceso de ser madre soltera? Mira, el ser madre soltera es un proceso bonito. No te voy a negar que sí hay ciertas cosas que tal vez tú le quisieras dar de manera directa, pero yo tengo una familia que me complementa mucho porque yo viví una parte de esa maternidad soltera con mi familia y pues mi hermano se encargó y mi papá como de suplirla. Aunque el papá de chico siempre ha estado presente con él. ¿Está presente todavía? Sí, está presente, claro que sí. Pero que chico y yo somos como cómplices. O sea, como que yo hice de chico una parte tan mía que eso era para todos los lados. Chico ya ha visto cesárea. Lo único que le falta a chico es ver un parto porque todavía no le he puesto a un parto. Pero yo hice de chico como mi mini yo, por decirlo así. Entonces fuimos muy cómplices y siempre anduvimos para arriba y para abajo en todos lados. Ok. Dentro de tu carrera como ginecóloga y especialista en infertilidad, ¿cuál ha sido ese caso difícil que te ha tocado? Que tú dices, wow, me tocó hasta emocionalmente. O sea, un caso que tú dices que tú misma te entristeciste o un caso que te emocionó, un caso especial para ti dentro de tu carrera. Mira, el otro día yo subí un post que dice se vale estar triste. No fue en realidad un caso. Dentro de la fertilidad, pues hay probabilidades. Cada pareja es una probabilidad diferente. O sea, de acuerdo a la técnica nosotros tenemos que una pareja que aplica para una fecundación in vitro tiene un 65% de probabilidad de salir embarazada, pero tiene un 35% que no. Y hay dentro de la inseminación un 25. Bueno, el punto era que yo estaba esperando para esa semana, dentro de esa semana, cinco pruebas de embarazo. Cinco pruebas, o sea, cinco parejas, con casos diferentes y estadísticas diferentes. Y las cinco pruebas me salieron negativas. Entonces, aunque está descrito por las probabilidades y desde el punto de vista estadístico y todo, o sea, esas son de las cosas que todavía a mí me falta aceptar. En que sí, en que las pruebas pueden salir negativas. La gente entiende que uno como médico, si la prueba le salió negativa, dice, no, pues ya salió negativa, vamos a repetirlo. No. O sea, cuando una prueba te sale negativa en una paciente una, dos o tres veces, eso te cuestiona a ti. Y yo soy mucho de cuestionarme. Decir, pero mira, ¿qué es que tú estás haciendo mal? ¿Y qué está pasando contigo? Aunque los libros te digan que la estadística es esa. ¿Por qué? Porque yo siempre soy como de, vamos a lograrlo, vamos a intentarlo. Entonces, esa parte el paciente no la ve, pero sí me afecta, claro. Entonces, en esa semana yo estaba en baja porque me tocaba darle la cara a las parejas y decirles, sí, lo vamos a seguir logrando y lo vamos a intentar. Pero no, pero a mí me afectó realmente. ¿Cómo conoces a Junior García o cómo lo conoce la gente? Porque ya tú vienes de una vida muy ocupada, una mujer que estudió mucho, una mujer que tiene secuelas de sobrepeso, de una relación fallida, una madre soltera. ¿Cómo llega Junior García a tu vida? ¿Del deporte? Del deporte y las redes sociales. No, lo que pasa es que a mí me gusta mucho el deporte. O sea, el que me sigue sabe que yo no es porque estoy con Junior. Mucha gente me dice, ¿qué? ¿Ya le gusta el deporte? No, a mí me gusta el fútbol, me gusta el básquetbol, me gusta la fórmula 1. O sea, yo, a mí me encanta el deporte. Y dentro del deporte, obviamente, me gusta el torneo superior. Entonces, este, pues nada, yo vi a Junior, al prospecto, en un torneo superior cuando él dirigió el Enriquillo, me parece que sí, cuando él estaba dirigiendo el Enriquillo que ese año ganó. Ok. Y todo. ¿Tú lo viste al primero o él te vio a ti primero? Yo lo vi en el torneo superior, pero ya fue por el asunto de las redes. O sea, yo no recuerdo si fue que, sí, él empezó a seguirme. Y yo dije, ah, pero mira, yo no había visto este prospecto. Y entonces, entonces de ahí como que empezamos a seguirnos y empezamos a hablar y así, y así. ¿Qué viste en él que tú dijiste, es del hombre de mi vida? La forma de tratar a Francisco. Wow. La forma de él tratar a Francisco. Porque dicen que el que quiere la gallina tiene que querer los pollitos. Pero yo lo que veo en un hombre es la forma como trata a los hijos. O sea, para mí eso es vital. Porque si él es así con un niño que no es su hijo, imagínate cómo va a tratar a sus propios hijos. Entonces, él es un ser humano muy, muy bueno. Y como él trató a Francisco, de ahí surgió todo. Porque él supo por dónde agarré. Primero empezó a llevarse al niño, que fue a juego de vaquebol, a conocer a los jugadores. Y por ahí arrancó. Entonces, está de más preguntarte que su relación con Chico o con Francisco José es muy buena. Sí, sí. Excelente. Y su relación con su hijo. También, sí. Perfecto. Vamos a hacer un stop. Ay, porque perra ladrón. Sigo. Ok. Ya tú sabes, cuéntame su problema. Entonces, cuando supiste de tu segundo embarazo, que es cuando llega el moleno bello, Sabi José, ¿qué pensaste? Esa es otra sorpresa. ¿Otra sorpresa? Ay, pero todo ha sido sorpresa. No, lo que pasa es que Sabi José, sí se programó que íbamos a tener a Sabi José. Lo que pasa es que no para la fecha que se dio. Porque yo tengo 39 años. Casi 40. ¿Qué? Sí. Entonces, se supone que por yo ser de fertilidad, las mujeres a partir de los 35 años, que se le pone más difícil, bla, bla, bla. Entonces, ya yo estaba mentalmente preparada para una técnica de reproducción, para hacerlo más rápido. Y como yo tengo mi antecedente de barrio poliquístico, para no perder tiempo realmente, yo estaba yo misma boicoteando los protocolos que yo misma aplico con las pacientes. Cuando, nada, en octubre yo me voy a Colombia a hacer un entrenamiento de fertilidad. Se me quedaron los anticonceptivos y yo dije, ay, bueno, yo voy a soltar eso porque total, yo soy irregular y ya. Eso, yo lo retomo en noviembre porque en diciembre, en enero yo voy a, vamos a hacerle in vitro para que bebé nazca en octubre, para que cumpla año parecido. Ok. Nada. Nada, no llegó en noviembre. Hizo su trabajo. Exacto. Entonces, olvídate de todo lo demás y llegó Moleno. ¿Cómo te divides las tareas entre madre, esposa, médico, hija? Y cuando te tocan esos partos así de emergencia, que tú te empunta a cara, que tú, ay, un parto de emergencia y tienes que venir. ¿Cómo tú te haces? No, mira, yo tengo citas programadas. O sea, ya, yo no solamente trabajo aquí en La Vega, sino que también estoy trabajando en Santiago. Entonces, yo lo que hice fue que programé mi agenda. Ya yo no doy consultas en ambos horarios, como antes, que era horario en la mañana y en la tarde, sino solamente horarios en la mañana. Muchas pacientes se quejan, ay, ¿por qué usted no trabaja en la tarde? Porque tengo dos hijos y un esposo que atender. Entonces, yo lo que hago es que yo doy mis consultas corridas, termino tres, cuatro de la tarde y después de ahí ya yo soy todo lo que tú dijiste. Soy mamá, soy esposa, soy hija y todo lo demás. ¿Y cuando te sale un parto así de imprevisto que tú tienes que ir? No, pues ni modo. Ni modo. Junior sabe que tienes que agarrar con los muchachos y yo para la clínica corriendo. Es difícil esa situación. No, no es difícil. De hecho, es emocionante. Es lo que me saca como de la rutina. Ok. Cuando miras hacia atrás y ves en la gran mujer que te has convertido, ¿qué piensas? ¿Qué te dices a ti misma y qué le dirías a esa yajaira del pasado? No, yo entiendo que cada parte, cada proceso de la vida es necesario para ir avanzando. O sea, tal vez en aquel momento yo no entendía el por qué a mí me estaban pasando ciertas situaciones, el por qué tal vez no salí embarazada ante una relación que yo creía que era la perfecta o la estable, el por qué tal vez yo no pude hacer una subespecialidad que yo consideraba que era la que yo entendía que tenía que hacer. Y es porque todo va de la mano con lo que te está preparando tu futuro. O sea, muchas veces nosotros nos cuestionamos, dale, pero ¿por qué yo no pude terminar tal o cual cosa? Y es porque Dios te está evitando ciertos caminos porque no son los correctos para ti. Y es porque el camino correcto para ti es por donde te está guiando y por donde tú tienes que seguir. El camino correcto para mí evidentemente iba a ser la fertilidad, no iba a ser la oncología. Entonces, el dejarme guiar, sí, por Dios y por esto. Entonces, fue lo que me dejó convertirme en lo que yo soy hoy. ¿Te sientes orgullosa de lo que eres tú? Me hacen esa pregunta muchas veces y yo como que, sí, yo me siento orgullosa, pero como que es una pregunta tan fuerte. Pero sí, yo me siento orgullosa. A diario tú recibes casos de mujeres y parejas que no pueden tener hijos, que lo han intentado una y otra vez y esa prueba todavía sale negativa. ¿Cuál es tu consejo para esas parejas y para esas mujeres que están desesperadas por dar vida y no pueden? Un día a la vez también. ¿Por qué? Porque es lo mismo que esas mujeres que están luchando con la obesidad o que están luchando con cualquier situación. El punto aquí es que la desesperación es parte del fracaso y no solamente aplica para la obesidad, para cualquier situación de la vida. Aplica también para la fertilidad. Muchas veces las pacientes llegan, ah, yo me quiero embarazar. Ok, perfecto, yo sé que por eso tú viniste. Pero vienen arrastrando problemas de hace cuatro años, cinco años. Un problema que tú vienes arrastrando de hace cuatro o cinco años, yo no lo puedo resolver en un mes. Exacto. Entonces, dejarse guiar en este caso es lo más importante. Y cuando tú decidiste ir a un médico es porque tú hiciste click con ese médico en el sentido de que tú depositaste tu confianza. Tú entiendes que ese médico tiene algo para ti que te va a ayudar en eso. Entonces, dejarte guiar por ese médico. Y paciencia. Sobre todo, sobre todo paciencia. Porque muchas veces yo publico los casos. Si tú te das cuenta que cuando yo publico los casos yo nunca pongo, de una vez embarazó. No. Yo hago la historia detrás. ¿Por qué? Porque para mí es importante no solamente que el paciente vea el resultado positivo, sino también que el paciente vea el proceso que se atravesó. O sea, que si fueron cinco intentos, fueron cinco intentos. Que si fue que pasó de una inseminación a uno in vitro, pasó de una inseminación a uno in vitro. Que si ella agotó todos los intentos de una inseminación que se tuvo que hacer de in vitro, decirlo para que sepan que esto no es un proceso de que llegó hoy y se embarazó. Yo no vendo sueños. ¿Cuál es tu opinión frente a las tres causales del aborto? Mira, ese es un tema que yo trato de no opinar mucho porque yo no estoy de acuerdo con las tres causales. Como médico no estoy de acuerdo. Porque yo entiendo que la lucha que se está llevando es una lucha de intereses por un grupo de activistas que no manejan la medicina, que no son las personas que están capacitadas para hablar del tema, que no entienden lo que son los términos médicos, que hablan de los médicos como que nosotros somos personas que no sabemos de la salud, que el médico no puede decidir. Claro que el médico puede decidir porque para eso estudiamos. Entonces yo ese tema trato de no tocarlo porque es un tema que apasiona mucho. Y desde el punto de vista que yo lo veo, es un tema que tiene un trasfondo. Porque me están hablando mujeres que dicen que ellas pueden decidir sobre su cuerpo y yo lo veo bien que decidan sobre su cuerpo. Pueden decidir usar un método anticonceptivo. Exacto. Si usted no quiere salir embarazada, use un método anticonceptivo. Pero no veo bien el hecho de que ellas quieran decidir sobre el cuerpo de otras mujeres. Exacto. O sea, el hecho de que una persona tenga una enfermedad, como yo te comentaba ahorita, o sea, una paciente con una preeclampsia severa que tenga 28 semanas, el médico tiene el deber de valorar el bienestar materno fetal. Nosotros nunca vamos a anteponer la vida de la madre sobre el bebé o del bebé sobre la madre. Nosotros trabajamos sobre el binomio para que ambos salgan bien. Y entonces yo me río mucho cuando oigo mujeres que dicen porque el médico no tiene derecho de decidir que el bebé viva o la mamá viva. Pero ven acá. O sea, ¿y dónde está mi conocimiento médico acerca de este tema? O sea, yo nunca he visto un médico que se exprese acerca de este tema. No nos hablan a nosotros. Entonces, es un tema que yo trato de no tocar porque no me gusta causar controversias. Ok. Doctora, nuestro país es uno de los países con mayor índice de partos por cesárea. Mucha gente juzga y dice y hasta nos compara con países desarrollados porque en los países desarrollados tú tienes que hacer un parto normal obligatoriamente. Ya la cesárea es en última instancia. Pero en nuestro país por cualquier cosa te hacen una cesárea. La gente juzga y dice que es que los médicos lo hacen porque la cesárea es más fácil o que se gana más dinero. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que la gente habla mucho de hiparate. Así de sencillo. Claro, porque la paciente llega y te dice, no, yo no voy a sufrir dolor, yo quiero una cesárea. ¿Y quién te dijo que el parto duele? No, porque la prima mía me dijo que el parto duele y yo no quiero dolor, yo quiero ser cesárea. Entonces, a ti te toca quitar esa desinformación que tiene la paciente para informarle que el parto es una buena opción. Entonces, por ahí anda un grupo de locos hablando un grupo de sandese de que nosotros queremos hacer cesárea y que nosotros cesárea. Señores, para un médico hacer una cesárea es mil veces mejor hacer un parto que una cesárea. Para nosotros es más riesgoso hacer una cesárea. Cuando tú le haces un parto a una paciente, tú viste a esa paciente y se fue. O sea, tú le hiciste el parto y se fue para su casa y ya quedó ahí todo. Cuando tú haces una cesárea, es una paciente que tú tienes que encamarla. Tiene que verla a las 24, a las 48 horas. Te vive llamando durante todo el proceso y después tú tienes que quitarle los puntos. Si esos puntos se te infectan, entonces también tú tienes que revisarla. Entonces, si tú haces un parto y la paciente se te va y no te vuelve a llamar, más que a los 7 días cuando tú la revisas, y tú haces una cesárea y tienes que pasar por todo el proceso, ¿quién te da más tranquilidad? ¿El parto o la cesárea? Entonces, ¿qué tú quieres tener? Más tranquilidad o menos tranquilidad. Entonces, vamos al pago. Ah, que el parto paga menos y la cesárea paga más. Pagan lo mismo. Pagan exactamente lo mismo. Entonces, es igual que el mito de la lactancia, que nosotros no queremos que hagan la lactancia. Yo entiendo que detrás de todos esos grupos extremistas, porque son grupos extremistas, hay algo de lucro. Que ellos dicen que son sin fines de lucro y para mí hay algo de lucro, porque no es cierto que un médico le va a decir a una paciente que no lacte. Eso es ilógico, porque nosotros somos pro vida, pro salud, prevención. ¿Cómo yo le voy a decir a una paciente que no lacte? Jamás en la vida. Ahora bien, yo sí le voy a explicar a la paciente que lactar no es. Nació el bebé, te lo pegaste, ya tú estás lactando. Eso no es así. Eso es un proceso donde el bebé tiene que reconocer el pezón, donde tú tienes que empezar a proyectar el calostro, para que el bebé pueda empezar a chupar el calostro. ¿Qué pasa con esos grupos sin fines de lucro? Por no mencionar ninguno. Que presionan tanto a las madres primerizas que la frustran y la hacen sentir culpables de que ellas no saben hacer, que ellas no pueden hacer. Y entonces, una chica que acaba de dar a luz, que tiene las hormonas en el suelo y que está triste, producto de las hormonas, y encima tú le estás diciendo que no sabe hacer la cosa, termina en depresión. Entonces, eso yo no lo voy a permitir ni a ningún grupo que quiera venir a presionar a una paciente mía. Entonces, yo les explico. Obviamente que yo estoy al 100% de acuerdo con la lactancia. Yo lacté a mi hijo, pero yo no estoy de acuerdo con ser extremista en ese caso. Ok. Hay un tema con la iglesia y la educación sexual. Y es que la iglesia entiende, y muchos grupos entienden, no están de acuerdo que en las escuelas se dé educación sexual porque se entiende que se está promoviendo la sexualidad. Y sabemos que para la iglesia la sexualidad fuera del matrimonio es un pecado. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Porque el no educar a la juventud ha traído consigo una alta tasa de niñas embarazadas. Mira, cuando nosotros estábamos en el colegio nos hablaban de las drogas, que de las drogas y los cigarrillos y el alcohol. Que las drogas son malas, que el cigarrillo es malo, que el alcohol es malo. Al hablarnos de eso no nos estaban exponiendo al alcohol ni a las drogas. El hecho de que a mí me hablaran de la droga no me dijo, oh, me están hablando de las drogas, yo quiero probar las drogas. No, me estaban diciendo lo que era la droga y sus efectos. Es lo mismo con la sexualidad. El ser humano de por sí es curioso y cuando te prohíben algo que tú vas a hacer, vas a curiosear, vas a averiguar de por qué te lo están prohibiendo. Entonces, la educación sexual es una educación vital y el saber conocer de la educación sexual no te va a exponer a las relaciones sexuales. Al contrario, si tú educas en la relación sexual en valores, te va a permitir tomar la decisión correcta en el momento correcto. Ok. Doctora, hemos llegado a un segmento de Que Show Melina que a mí me encanta, me disfruto y que yo sé que a usted también le va a encantar. Yo le voy a hacer diez preguntas cerradas. Usted me tiene que responder con sí o no. Son diez preguntitas chiquiticas, no tiene, nada es personal, eh, para que no vaya a pensar. No es nada personal, usted simplemente me responde sí o no. Pero no me puede decir de que no, no sé o no, vamos a invitar esa pregunta. No, tiene que responder a mí sí o no. Ok. Primero, le has mentido a un paciente para no preocuparlo. Sí. Qué sincera, ¿vieron? Ok. Número dos, ¿tendrías otro hijo? No. No. Tan mala fue la experiencia. ¡Que no tengo tiempo! Ok. Tres, ¿cirugías estéticas? Sí, claro. ¡Claro! ¡Qué! ¿Cuántas? Eh, una, sí. Una sola. Ok. Eh, número cuatro, ¿has sido infiel? No. No. Ok. Número cinco, ¿te irías a vivir fuera de la vega? No. No. Número seis, ¿te has dado un jumillo? No. Es verdad que tú dijiste que no bebes. Ok. Número siete, ¿te dejarías crecer el cabello otra vez? Nunca jamás en la vida, mientras la vida tenga. Ok. Una extra, ¿tienes un tatuaje? No. ¿Tienes tatuajes? Ok. La guardia no me lo permite. Número ocho. Número ocho, ¿estás en un momento importante e íntimo con tu pareja? ¿Has tenido que posponerlo porque tienes un parto? Sí. ¡Ah! ¿En serio? ¡Claro! ¡Soy médico! Y que eres parte del proceso. Ya él lo entiende, eso es lo importante. Número, ok. Número nueve, ¿eres disciplinada? No. No. Y mira, qué raro porque los militares son súper disciplinados. Depende, en algunas cosas sí, en otras no tanto. Ok. Y ya la número diez, ¿eres la mejor ginecóloga de la vega? No. ¡Ay! ¿Por qué? Mi papá es mejor. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos aspectos de su vida, por darnos su punto de vista importante sobre temas sociales que son importantes también y que a mí me gustaría que la gente viera los diferentes puntos de vista. muchísimas gracias por su apoyo, un placer para mí haberla tenido aquí y yo espero que esta sea la primera de muchas. ¿Verdad que sí? y síganos en las redes sociales. ¡Gracias! ¡Bye! Bye. Este espacio llegó a ustedes gracias a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!